hola qué tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal mm sinaloa en esta ocasión les traigo un vídeo pero antes de empezar con este vídeo quiero enviar un saludo cordial a nuestro gran amigo kevin david gonzález ramírez hasta monterrey lo prometido deuda amigo kevin david aquí tienes tu saludo y sin más piámbulos comenzamos con el vídeo amigos así que no se olviden suscribirse a su canal mm sinaloa y darle like al vídeo bueno mis amigos comenzamos con este vídeo aquí tenemos esta tubería que vamos a modificar totalmente aquí tenemos la tubería anteriormente era con cobre y como pueden ver aquí está en palmazón que hicieron con un caucho ese caucho que está en las cámaras de la llanta de las bicicletas así hicieron este remiendo lo enredaron y ya quedó aquí tenemos dos maneras de las preparación para boiler y aquí es la nueva que se está utilizando amigos pero vamos a cambiar totalmente esto por esto vean vamos a dejar igual preparación para boiler aquí tenemos las dos llaves de empotrar así le conocemos aquí no sé cómo le conectan ustedes allá la verdad se me pasó a hacer el paso a paso de esta armazón pero no tiene ciencia amigos vamos a utilizar estos coples con rosca esta llave es con rosca interior recuerden que también hay lisas para lo que es el tubo de cobre para soldarse y ésta viene con rosca interior este lado izquierdo vamos a utilizar el para agua caliente por eso es el cpvc y el lado derecho va a ser para el agua fría y aquí es donde va a ir el caño de la regadera vamos a poner una regadera de cascada está un poco alta porque así la hizo el cliente aquí tenemos para el agua caliente cpvc como lo dije anteriormente y agua fría en pvc y así es como se arma mis amigos estos llaves de empotrar a estas manijas aquí tenemos el chapetón muchas veces la gente de conoce y sólo ve el chapetón y la agarradera de abrir la llave e ignora lo que hay detrás de esto aquí tenemos ya el maneral amigos y esto es lo que ven ustedes en su regadera pero detrás de eso hay todo esto amigos no se olviden poner cinta teflón en las rocas amigos para que quede bien sellado y apretar bien 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 con unas pinzas pueden apoyarse aquí tenemos bien vamos a dejar preparación para volver amigos pero esto lo vamos a estar viendo en otro vídeo para que vean ustedes el proceso de cómo vamos a hacer esta instalación de tubería de cpvc y pvc cpvc para agua caliente y pvc para agua fría todo en calibre de media aquí tenemos yo utilicé este codo con rosca interior y con orejitas para que se sostenga mejor esas orejas para clavar en la pared pues aquí yo no la voy a poder clavar porque es un blog hueco pero vamos a ver cómo lo hacemos y en el próximo en el próximo vídeo amigos vamos a ver cómo lo instalamos este armazón este esqueleto de la regadera así que no se pierdan nuestro vídeo amigos denle like al vídeo y suscríbanse a este canal mm sinaloa para ver más vídeos y hasta la próxima amigos